grabando adelante cuadrante cualquier cosa llamen a 007 para que salgan la ambulancia de 007 o yo tienen que llamarlo porque adelante cuadrante salen a ver yo pues si acaso pues si te interesa llamen pueden llamar también a cualquier tipo de ambulancia los bomberos hey venga mi hermano la gente del dinero ingeniero record